Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Eso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado a sus pies como cordero manso, por medio de ayudas espirituales, extrasensoriales, yo le digo a usted directamente como hacer una cadena vinculada con todas las magias, y como cuando yo comience a colocar los muñecos en el orden que me vaya dando su fecha de nacimiento, usted empieza a ver el resultado en los trabajos hermanito, ¿Para qué sirven estos nihuangos, estos carajillos que yo tengo en la mano? ¿Dónde es que se consiguen? ¿En cualquier piñatería, cualquier almacén infantil? No, queridos hermanos, estos han sido fabricados con reciclaje de partículas, de personas que directamente han desencarnado, este plástico que usted ve aquí, se consigue en los hospitales donde los moribundos directamente han tomado sus últimas cenas, sus últimos alimentos, y se mezclan con otras partes, con otros elementales, y por medio de ellos se protege a una persona, o también se le hace un trabajo de espiritismo y de brujería y de maldad, un negocio que ha sido propio, ¿cómo se puede llevar a la quiebra? Un hogar que ha sido muy hermoso y ha sido la envidia, pasa a ser uno de los hogares más terribles, más feos, más nefastos, más fúnebres, donde el esposo ya no quiere saber nada de la esposa, y aquel hogar que fue bendición y fue maravilla, hoy en día, mire, se amarra el hombre y se desamarra la mujer y se acaba esa armonía, esa tranquilidad, ¿cómo es que los espíritus de alta luz y los espíritus opacos se unen para un propósito y para una fuerza espiritual, para sacar adelante a una persona y también para trancar la felicidad de muchos? Usted que tiene enemigos, que es víctima de brujería, que es víctima de salamiento, que es víctima de hechicería, que le han hecho un daño postizo, un mal postizo, que le destruyeron su hogar, y no queda de venganza sino justicia, yo le regreso el amor de su vida y también a la vez lo vengo, porque yo soy cupido y venganza a la vez, yo le doy la solución a cualquier clase de problema, Querido amigo, querida hermana o querido hermano que me escuche y que me sintoniza, no deje de llamarme al 320-257-0666, que son las líneas del éxito, de la fortuna, de la prosperidad, donde usted encuentra un consejo, un boulevard de tranquilidad y de éxito, queridos hermanos, recuerde en Bogotá, Colombia, 320-257-0666, Sebastián Santeiros. ¡Gracias!